En el año 31 hubo una revolución, con los cambios del gobierno una buena se lió. Cuando estaba Alfonso III de España era monarquía y con los republicanos nueva era su filia. Y se salió a la Zamora, era el nuevo presidente, que quería ir a hacer reformas ayudándose a la gente. Y después Manuel Azaña, presidente del gobierno, que tenía una reformista hasta que hubo uno nuevo. Es la Segunda República, es la Segunda República. Desde el año 39 la república tendría cuatro periodos distintos que la caña cambiaría. El bienio reformista, como ya su nombre indica, con ayuda del gobierno varias reformas haría. Después de ese periodo vendrían otros dos años, bienio conservador se le llama en este caso. Aunque había revueltas por todos los nuevos cambios que el nuevo gobierno puso durante estos dos años. Es la Segunda República, es la Segunda República. Pero finalmente Azaña volvería a su cargo, esta vez sin gobernar, presidiendo el nuevo Estado. Desde el 30 y hasta el 39 España ya sufriría, los tres años de una guerra que civil se llamaría. El pueblo se enfrentó a distintas ideologías, en un alto, una batalla que a nadie le gustaría. Y la Segunda República llegaría a su fin, ocho años duraría como ya está impuesto aquí. Es la Segunda República, es la Segunda República, es la Segunda República. Es la Segunda República, es la Segunda República. Se se encuentra en la Segunda República. Se encuentra en la Segunda República. ¡Rrrrr! ¡Rrrrr!